Pollo a la naranja. Ya sabes cocinar, pollo a la naranja. En serio, ya me lo habían dado, no sé. Es el capítulo número 46 y lo estamos iniciando exactamente en el mismo día donde lo dejamos en el capítulo anterior. Te preguntarás por qué estamos en el mismo día si se supone y te había dicho que iba a avanzar al día número 17? Pues porque vi varios comentarios que me pidieron que no avanzara de día y pues fue la principal razón por la que no avancé. Me dije, no, es que no avances de día. Nos gusta ver cómo batallas, cómo avanzas día con día, aunque sea de farmeo, aunque sea un capítulo de tres horas. Nos gusta ver cómo avanzas y que este capítulo fue muy cortito. En fin de que le tomé más importancia esos comentarios y dije, bueno, pues entonces me quito ese peso de encima de intentar avanzar 14 días o bueno, 12 días en el juego y comenzamos desde el punto donde lo habíamos dejado, aunque pues no creo que sea lo más interesante del mundo este capítulo, porque lo que yo iba a hacer fuera de cámara hasta el día 17 era principalmente ponerme a farmear los materiales que me iban a hacer falta, que era hierro, que era, no, espérate, esto no lo iba a dejar aquí, que era hierro, posiblemente carbón, también madera, un poco de piedra. O sea, me iba a poner arme a reabastecer de recursos principales, de materias primas. Eso era lo que quería hacer fuera de cámara. Pero pues te digo, me lo pidieron, no tengo problema en hacerlo y ya me dicen qué les parece. No, sí, sigue haciendo así los capítulos, mostrando lo que hace sin importar que sea farmeo. O sí, mejor en capítulos o en ocasiones que tengas que hacer un farmeo enorme, como en esta ocasión, pues sí, es mejor que lo saltes. Cosas así, ya me lo dirás tú mismo. Ahorita, pues ya guardé las geodas, simplemente la tuerca, esa gigante, creo que ya la habíamos entregado, ¿verdad? Sí, engranaje oxidado, artefacto, pues entonces lo vendemos. Aunque podríamos hacer una playera, mejor no la dejamos, porque podemos hacer ropa con ellas. Quiero checar cuáles son las misiones que tenemos ahorita vigentes. Entonces, investigación sobre las babas, es verdad, tenemos que ir con este tipo, ¿cómo se llamaba? Gabriel. Tenemos que ir con Gabriel, buscar un bacalao largo, eso es de invierno. Caldereta, un atún blanco agús, también es de invierno. El calamar es de verano, primavera, por ahí. Pescar un pala y pan tiene sed. O sea, sé que la única misión importante que tenemos en estos momentos es la de ir a ver a Gabriel, pero como te digo, es que, uff. No, mira, tres piezas de carbón, eso es muy raro de que me suceda. Como te digo, tenemos que también abastecernos en muchas cosas hoy mismo. Empecemos con los animales. 63 trufas de iridio que acabamos de recolectar de los cerdos. Estaba pensando en si irme hoy a la caverna calavera, pues igual necesitamos iridio, necesitamos piedra, necesitamos de todo. Y ahí en la caverna calavera, pues hay precisamente de todo. No llevo mucha comida que digamos, no llevo, aunque hoy no es un día de las mejores suertes. A ver, con unos 30, 30 de comida, vamos por café también. Te digo, hoy no es un día con precisamente la mejor de las suertes, pero traemos también, pues, la anquila picante, aunque espero que no me la rebaten en caso de que muera. Ojalá que sí no me la rebaten. A ver, por acá necesitamos un poquito de café. Yo creo que con 29, 30 con esto. También llevamos esta comida, la llevo en el inventario desde hace años. La voy a meter al baúl porque te aseguro que no me la voy a comer. Simplemente la estoy haciendo y no me la como. Entonces hay que dejarla a... No puedes. Casi me da algo. Metí los cafés ahí adentro. Las bombas, las escaleras y listo. Son las 9.50 de la mañana. Estamos listos. Llevamos tótems de viaje a la granja. Tenemos suficientes escaleras. Pam, que apenas va llegando. Justo a tiempo para comprar un boleto. Pues a ver qué pasa, porque estoy un poco nervoso por a ver qué va a pasar. Recuerda que hay que bajar primero al nivel 100. A partir del nivel 100 ya ponernos a farmear. ¿Por qué antes no? Porque no sale tanto iridio. Mientras más profundo llegues, más iridio va a haber. Uy, hay cocos aquí tirados. Me los llevaré. Me van a ocupar espacio, pero está bien. Me los llevo. Igual el domingo me doy otra vuelta para poder canjear lo que ya tenemos. ¿Te acuerdas que el domingo pasado no vinimos aquí al desierto a canjear las cosas que teníamos? Pues igual ahora es tiempo de... Llevamos un poco de suerte. ¿Qué nos va a durar? 5 minutos. Eso nos va a beneficiar a los pisos. Bueno, ni tanto, porque no llevamos tanta suerte. 6 cocos que acabo de recolectar y 7 cocos. Dirás, le das más importancia a los cocos que meterte a la calavera. Tienes razón. Vámonos ya. Tienes razón. Vámonos ya. 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 Ah, me mató. No me fijé. Te juro que ni siquiera estaba viendo mi vida. Estaba viendo al dinosaurio que estaba detrás. F. ¿Alguien te ha encontrado? Ten más cuidado. ¿Qué me quitaste? Espero que no me hayas quitado las bombas, por favor. Me quitó las bombas. Ah, ¿y qué más? Las escaleras también. Como si no fuera suficiente. Bueno, pues ya sabemos qué tenemos que ir a hacer. Vamos con Marlon primero a pedirle... Estoy en duda. Honestamente no sé qué pedirle. Ya ves, todo por quererme quedar a pelear con el jefe. O sea, los jefes me one-shotean. Bueno, tal vez no me one-shoteen literalmente. Pero me hacen muchísimo, muchísimo daño. O sea, fue por intentar pelear con un jefe. Y como ves, aún no soy suficiente. Tengo una maldita espada galaxia. Tengo, pues, unas botas buenas que me dan, por cierto, me dan inmunidad más ocho. Y aún así me pegó la... ¿Cómo decirte? Me congeló. Me congeló. Se supone que eso es una habilidad que tiene un efecto negativo. O así lo quiero ver. Y tengo un 80% de probabilidades de que no me congele. A menos de que no sirva en estos jefes. Porque es un mod externo. Y puede que no se había influido por la habilidad de inmunidad. Puede ser eso. A ver, servicio de recuperación de objetos. ¿Qué me importa más? Sinceramente creo que las ranas. Las ranas. Es que estaba viendo aquí rana. Creo que las bombas más que las escaleras. 80 escaleras. Fíjate nada más. Y andábamos por el piso 90 y algo. Acabo de sacrificar mi posibilidad de conseguir iridio. Pero bueno, prefiero las bombas. Y como me han saboteado mi viaje a la mina hoy. Pues no me queda de otra más que meterme aquí abajo. Pero me voy a alimentar un poquito. No vaya a ser que me salga una baba. Y me golpeé y me vuelvo a matar. Entonces no. Mejor vamos a alimentarnos y a reponernos toda la salud. Y voy a usar las bombas para farmear piedra más no poder. Pero ya ves lo que ha sucedido. Hay que esperarnos a mañana a que me devuelvan las bombas. Y yo creo que me voy a ir a los niveles 80 a reventar todo el oro. Porque voy a ocupar muchísimo oro. Y en otra ocasión volvemos a ir a la caverna calavera. Bueno, el domingo voy a canjear escaleras. Entonces probablemente el lunes volvamos a ir a la caverna calavera. Pero ahorita voy a tratar de toparme con... Es que no hay muchas, como puedes ver. No hay demasiadas piedras enormes ni piedras grises para quedarme con ellas. ¿Qué? ¿O sea, maté a este jefe de dos espadazos? Ah, sí, es verdad. Me salió una nota. A ver dónde puedo poner esto. Aquí. Vamos a ver la nota. Esto me salió en la caverna calavera. Alguien te espera en el nivel 100 de la caverna. Bueno. Gracias. Eso quiere decir que efectivamente había olvidado este pequeño detalle. Que dependiendo el piso aquí en esta mina, que son las minas de Pueblo Pelicano. Dependiendo el piso va a ser la dificultad del jefe. Como ahorita estamos en el piso 6. Es un jefe tremendamente débil. Pero me dio un poquito de iridio. Aún así no quita que sea un jefe tremendamente débil. Y el otro jefe está en la caverna calavera. Una caverna calavera que está potenciada. Que hace mucho daño. Y que por cierto me arrebataron los huesos que conseguí de los dinosaurios. Bueno, el huevo de dinosaurio tengo. Te digo, hace mucho daño. Y fue por eso que prácticamente de dos ataques me aniquiló ese jefe. Porque me dio únicamente dos ataques. Ha aparecido un viaje hacia abajo. Uno fue un ataque de congelación. Me congeló. Me liberé. Me puse a ver al dinosaurio. Y en lo que estaba viendo el dinosaurio me pegó otro ataque más. Y me mató. Entonces quiere decir que ahí en la caverna calavera los jefes te matan de dos ataques. Los tienes que matar antes de que ellos te golpeen dos veces a ti. Oh, mira este piso. Muchísimas piedras enormes. Aquí me encantaría tener unas bombas. Si te acuerdas que te acabo de decir que mañana nos íbamos a ir a los niveles 80 a minar con bombas. Pues ya me arrepentí. Mejor me espero al lunes. Una vez que hayamos recibido, bueno, que hayamos canjeado los jades por escaleras. El lunes haremos la revancha en la caverna calavera. Porque sí necesito mucho el iridio. Lo necesitamos para poder hacernos muchos más cristalarios. Por lo menos unos 15 me gustaría hacer. Ocupamos 1500 de piedra por tanto. Y también pues ocupamos 5 lingotes por cada cristalario. Serían 15 por 5. 75 lingotes de oro que ocuparíamos. Y recuerda que todo eso se descompone en 5 menas más cada lingote. Así que 75 por 5, 350, aproximadamente unas 500 menas de oro que vamos a ocupar. Más o menos. Por aquí... No, 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 no. Estoy preparado para otra muerte. Me agarraron de bajada. Me agarraron totalmente de bajada. No estoy preparado para otra muerte. No quiero morir. Vámonos a la parada de autobús ya. Otro detalle que nos hace falta es la arcilla. Ocupamos muchísima, muchísima arcilla. Por lo que tampoco sería mala idea poner a mejorar ya la asada de cobre. A por lo menos una asada de oro. Para irnos a la playa e intentar farmear arcilla diariamente. Aunque también lo podríamos hacer si tuviéramos en exceso bombas. Si tuviéramos unas 300, 400 bombas. Podría usarlas para irme a los espacios grandes de las minas. Ya ves que ahí están cubiertos por tierra. No tienen roca de piso, sino tierra. Entonces si tú llenas de bombas esa tierra. Pues se detona y puede salirte arcilla. Que es lo que normalmente pasaría. Pero no tenemos bombas en exceso. A ver, me debió haber llegado la carta de Marlon. Tu regadera de cobre está lista. Está lloviendo ahorita en la isla Jengibre. Creo que es momento de ir a visitarla. A ver, dame mis bombas. Perfecto. Ah, tengo todo lleno. Entonces aquí dejamos esto. Tomamos las bombas. Me hago cargo de los animales. Y creo que vamos a ir a parar a la isla Jengibre. Ve cuántas bolas de baba había. A ver, esto se traduce en... Quiero todo. 428 bolas de baba. Ah, 478. Ah, ya tenemos 1,300. ¿Y cuántas necesitan las aceiteras? 50. Podríamos hacer una cabaña de todas... Bueno, de llena de aceiteras. Pero es que no tendría sentido. ¿Para qué me gano con procesar todas mis trufas que recoja? Si el aceite de trufa se vende mucho más barato que las trufas de iridio. Pero ojo, eso solamente si no tienes la habilidad artesano. Cuando tú tengas la habilidad artesano aquí seleccionada, yo no la tengo, yo tengo pastor. Pero si tú tuvieras aquí artesano, entonces los aceites de trufa se venden más caros que las trufas de iridio. Ahí sí procesarías todas tus trufas de iridio en aceites de trufa. Pero como ahorita yo no la tengo, tengo que vender así las trufas de iridio crudas como tal, sin procesar. Entonces dijimos que ya está la regadera, ¿verdad? Regadera de cobre lista. Y, ¿sabes? Te voy a dar de una vez a que me mejores a la asada de acero. ¿Me cuesta cinco mil? Pues, pum, te la dejo de inmediato. Porque ya cuanto antes empecemos a farmear la arcilla, mejor. El establo que nos está... Ah, sí es cierto, el establo ya lo terminó Robin hoy. Me tengo que regresar a la granja e ir a visitar a Robin antes de irnos a la isla. Bien, aquí está. Construir edificios y le pedimos que establo nivel 2. Genial. Cuánto me cobró ni me fijé en materiales. Pero lo importante es esto. Perfecto, empezará a trabajar en el establo. También deberíamos ir a visitar a Marni para comprarle tres o cuatro, estamos poniendo. Otros tres o cuatro enos decorativos, creo que son cuatro. Para que no se metan los cerdos ahí entre los establos. O igual podríamos... No, camino no, no se vale. ¿Sabes qué he estado pensando desde hace ya un par de capítulos? Que quizá el modo este de los impuestos también me haya modificado los ítems que pierdo al morir. Porque me parece muy extraño que andábamos totalmente cargados de basura del inventario. Teníamos piedra, teníamos distintos minerales, teníamos iridio, teníamos la comida, teníamos los higos, los cocos. O sea, había muchos ítems basura que tenía en el inventario y casualmente se fue contra las bombas y contra las escaleras. Y también te has fijado que en otras muertes que he tenido, generalmente siempre pierdo el café. Y también he perdido la comida, pero siempre es comida y café, comida y café. Y también ahora escaleras y bombas. O sea, como que se va contra lo más importante. También en otra muerte que tuve, creo que perdí como 100 unidades de iridio, ¿no? Te acordarás. Entonces pienso que se modificaron los ítems que pierdes al morir. Vamos a comprar cuatro de estos para que sean los mil. Y ahora sí, nos vamos a la isla. Un Willy no está hoy, pero lo podemos hacer salir de su escondite, no importa. Ah, no traigo la asada. Te aseguro que va a haber un sitio de artefacto aquí. Decía que estaba lloviendo. Ah, mañana lloverá. Me vine en vano. Fíjate, por eso me vine aquí. Bueno, pues realmente no sé ahora qué me vine, qué puedo hacer. Claro, mínimo ya que estamos aquí, gastamos mil en venir para acá. Hay que romper los mejillones. A ver si nos sale una nuez dorada. No salió nada. También vamos a acabar con el gusanillo ese. Ah, bueno, aquí ya salió una nuez dorada. Bueno, valió un poco la pena. Y con el gusanito que nos va a dar como tres nueces o una, ya tendríamos las 20. No alcanzo. Y es la nuez número 20. Tenemos exactamente 20 nueces. Fíjate que estaba a punto de invocar. En caso de que estuviera lloviendo, iba a invocar un tótem de lluvia aquí. Por eso me lo traje, para que también mañana estuviera lloviendo. Y poder sacar a los pájaros gema de sus nidos. Solo tenemos el pájaro gema del norte. Nos falta el del este, el del oeste y el del sur, que sale aquí. Y ahora podemos reparar precisamente este balneario. Que es el que me interesa. Ya que mañana lloverá, pues podemos sacar también a la sirena. Y recuerda que el balneario no lo puedes construir hasta haber construido primero la granja de este lado. Que te cobran también 20 nueces doradas. Entonces ya una vez teniendo la granja, puedes construir el balneario. Y ya con el balneario construido, ¿tenemos la caña de pescar aquí? No. Ya con el balneario construido, podemos venir de este lado. La sirena va a estar presente mañana para poder aquí poner los bloques musicales y sacar lo que tenga para ofrecernos. Aquí en este lago hay una nuez dorada para sacarla con la caña de pescar. El evento de los piratas que están presentes creo que en los días pares. Hoy podrían estar presentes a las 8 de la noche. Y también en este sitio hay una nuez dorada que no podemos sacar si no tenemos la asada. En esta cueva también se pesca la mantarraya, un pez único de aquí de la isla Jengibre. ¿Dónde están las colecciones de peces? Colecciones aquí. Pero me imagino que ha de haber nuevos peces, ¿no? Por los mods. Igual y nos sale otro pescado que no sea la mantarraya. Si me quedo aquí hasta las 8 de la noche, me podría topar con los piratas y podríamos sacarle las tres nueces de oro que tienen en sus minijuegos. Pero, ¿qué me quedaría haciendo aquí hasta la noche? No tengo ningún rompecabezas que resolver. No tengo más nueces doradas. Ah, bueno, sí. Podría irme a la caverna esta del volcán a intentar farmear fragmentos de ceniza. Pero a ver si me puedo salir a las 8 de la noche. Tendría que rushearme el piso 5. Bien, vamos a tomarnos un poco el café. Y a ver si no me matan acá, porque también aquí es igual de peligroso que en la caverna calavera. Bueno, quizá no. Un poco menos de peligroso que en la caverna calavera. Porque aquí tengo el anillo encantababas. La mayoría de babas no me puede hacer nada. Tengo un 80% de daño menos. Espera un 80% de daño menos hacia los objetivos. ¿Hacia los objetivos qué rayos? Estoy diciendo, espera. Me acabo de comer todo el daño que me hizo el dragón. Listo. Un 80% de probabilidades de que no me acierten los efectos negativos. Por lo tanto, las flamitas que habitan aquí no me preocupan mucho. A ver. Listo. Podemos continuar. Son las 3.50 de la tarde. Lo que me interesa son fragmentos de ceniza. ¿Ustedes me podrían dar fragmentos? Eso es cobre. También me interesaría. No me gustaría perder toda la piedra que llevo encima. Aunque también matamos varios tiros de un solo pájaro. Porque recuerda que una de las misiones del gremio de aventureros es matar a estos duendes de magma. O duendes de la ceniza. Algo así se llaman. Mira. Aprovecho y me llevo toda la piedra que obtengan para mí. Oh. Un esquirla prismática de esa misteriosa piedra. Y me da oro también. Estamos a dos horas de que se cumplan las 8 de la noche. Uh. Me descuide ahí. Bien. Un poco de iridio. Y llegamos al piso número 5. Que el enano vende arco rosa, súper comida, refresco de jengibre. La receta en mil de oro. Y si nos compramos la receta del refresco de jengibre, está barata. Pues sí, hay que comprarla. Está en mil. No es mucho. Tótem de teletransporte a la isla. Bomba, megabomba, minibomba. Y pues ya, no hay mucho más. Ah. No tengo esto. Pensé que lo tenía. No me puedo salir ahora. Necesito regresarme por mis propios pasos. Espera. ¿Eso es un cadáver? Sí, sí tiene. Sí tiene. Quítense. No me estorben. Necesito los dientes de dragón. Ya tomé dos. Corre, corre, corre. Que me están entreteniendo demasiado. Rayos. Están cumpliendo su papel perfectamente. Me están entreteniendo mucho. No me puedo escapar tan fácil. Me ha salido el murciélago. Hasta ahorita no me había salido. Es el primero. Qué bueno. Ya tenemos otro fósil para entregarle al profesor Caracol. Pero ya son las nueve de la noche. No sé si me pueda salir tan fácil de acá. Necesito regresar a los primeros pisos nuevamente. Sí, aquí están. Ya escuché la música. Aquí están. Perfecto. No fue en vano. Y ahora con esta buena música de fondo. Vamos a intentar los tiros de los dardos. 301 puntos para ganar. 50. Oh, en el centro. 25. Creo que no. No le di en el centro. Otro 25. Bueno, no es suficiente. Tal vez si cuadramos aquí... 25. Pensé que le había anotado. Otro 25. 4. ¿Qué me sucede? Estoy metiendo puros 25. A ver, hay que equilibrar un poquito el blanco. 25 nuevamente, ¿verdad? Sí. 25 de nuevo. Esto es terrible. Me voy a llevar a puro 25 y 25. Ya estoy por ganar. Y no he metido ni una sola de 50. Bueno, 25 ya. ¿Para qué nos hacemos tontos? Vamos a ganar de puro 25. Ese estaba al centro. Se apuntó al centro y me dieron 25 de todos modos. Aquí. Otros 25. Qué sorpresa. Los últimos 25. Quedan 22 puntos. Vamos a ver dónde están. 22, 22. Ahí me da 20. Y después podríamos conseguir un 2. No, no hay un 2. No, sí, sí hay un 2. Entonces, un 20. 5. Bueno. Un 15. Que está por acá. Un 15. Sí. Ahora simplemente me hacen falta dos puntos. Que esos están justamente aquí. Y bueno, ganamos. 15 lanzamientos. Me da una nuez. Nos faltan otras dos. Ahora dice que 300 son puntos con 15 tiros. Con los mismos que conseguimos los 300. Y ahora lo ideal sería otros 25. Esto es terrible. Son días oscuros para nuestro país. Bueno, por fin. Un 50. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Bien, ganamos en 9 tiros, me da otra no es más y ahora me ofrece 10 tiros para conseguir los mismos 300 puntos. A ver si el primero acierto, bueno, 50 puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Has ganado en 9 lanzamientos! Repetí mi hazaña de la ocasión pasada y nos da la tercera y última nuez que nos merecíamos. ¡Ajoy! Si no soy yo, compadre. El viejo, manos firmes. ¿Qué te parecen unas partidas de dardos por viejos tiempos? ¿Ves? Ya simplemente te dice que por viejos tiempos puedes seguir jugando, pero ya no te va a dar más nueces doradas. Ya conseguiste todas las que eran posibles. Aunque en esta zona nos faltan dos nueces doradas, ya te dije, la que está enterrada y esta que está aquí en el laguito. Son dos nueces más que nos hacen falta. Son las 11 de la noche, tenemos que regresar mañana por la sirena. Después de todo, hoy no fue un día perdido y desperdiciado. Conseguimos muchas cosas. Dos dientes de dragón, 18 fragmentos de ceniza, un poco de iridio más y pues también las nueces que nos brindaron los piratas y poder haber reparado el balneario, por supuesto. Entonces no fue una venida en vano que dimos. Y mañana nos tenemos que traer de nuevo el tótem de lluvia para poder hacer llover, que llueva al día siguiente y poder cazar a todos los pájaros gema. Sí, eran cuatro. Ve cómo se ve. Hace falta colocar uno por aquí, uno por aquí. Pero primero lo ideal sería poner piso en esta área, rodearle con piso y ya encima poner los senos decorativos para que se vea mejor. Ya es la una de la mañana. Recordemos que mañana nos depara la Isla Jengibre. Tampoco estaría mal ir a buscar a Daya para descubrir cuál es su cumpleaños, porque no me apareció. Aunque igual aquí me diría si es cumpleaños de Daya, pero también me gustaría darle algunos regalos. Estamos en otoño, ¿verdad? No me acuerdo en qué estación salía la flor del zorro, porque es una flor muy especial de Ritzai Village y solamente cuando se cumple en ciertas condiciones. Las había leído en la wiki, pero ahorita las olvidé. Solamente cuando se cumplen ciertas condiciones es posible ir a buscarla al bosque de la cresta y poder recolectarla. Y es un muy buen regalo para casi todos los aldeanos de Ritzai y creo que también cumple otra función. A eso no era necesario comérmelo. El día a día sale toda la carambola. También me acuerdo que me dijeron que el enano vende un cultivo costoso, que vende un cultivo muy costoso y que estaría bien que lo fuera a ver. Entonces, si hoy tengo tiempo, hoy también tenemos que ir a canjear las cosas. Fíjate, por poquito se me olvida. Tenemos que ir a canjear las cosas al desierto cálico para convertir todo eso en recursos y volver a ir por la revancha a la caverna calavera. Porque créame que no se van a quedar así esos cerdos jefes, aunque sinceramente no sé qué hacer con los jefes. O sea, por mucho que yo lo quiera enfrentar a ellos, siempre voy a acabar muerto. Necesito una estrategia diferente. Aunque mi estrategia ya la tenía, ¿te acuerdas? Que era simplemente con el tirachinas y munición explosiva hacerme cargo de ellos. También yo tuve la culpa por acercarme a Mele. ¿Quién se acerca a Mele a un tipo gigante? Es como intentar matar un leviatán en Kenshi con una katana oxidada. O sea, no se puede. Pues igual y sí, vamos a intentar ver cuántas municiones puedo fabricar de la munición explosiva, obviamente. Aquí 34 trufas, las dejamos por este lado y ya tenemos 192. ¿Qué me pide la munición explosiva? Creo que me pide... Sí, lingote de hierro. Ah, no, lingote de hierro. Carbón. Pensé que era hierro en crudo lo que me pedía, mineral de hierro. Pues no quisiera gastarlo, pero tengo que gastarlo. ¿Dónde está el tirachinas? Aquí está. Vamos a fabricarnos unos... Ah, ya la hice toda. Ah, qué bueno, me gasté todo el carbón que tenía. Bueno, 75 disparos, no está nada mal. No creo que un jefe me aguante más de... Tirachinas, maestro. Munición explosiva, pero si adentro tiene... Mmm, ya veo. Ah, bueno, ahí está. Qué raro. 94 disparos que tenemos ahí. Guardemos el carbón. Acabo de desperdiciar una tremenda cantidad de hierro porque iban a ser para los barriles. ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo nada para meter a los barriles. ¿Cuánto jade se acumuló en estos momentos? Quisiera saber. Bueno, 152. Perdimos 80 escaleras, pero recuperamos 152 de esto. En la serie de Melody llegamos a usar 400 escaleras para farmear autocaricias y nunca me salía nada. Entonces, no quiere decir que 80 escaleras sea lo que más he perdido, porque no es así. Ahorita, 273 de Cuarzo. Ya tenemos esto. Y solo es cuestión de esperar a Pam a que den las 10 de la mañana para poder ir con ella. ¿En serio tan rápido revisé a los animales y todo? Vaya, cuánta eficiencia. Tenemos 21 cafés, 13 de alimento. Vamos a llevarnos más alimento, ¿sabes? Como ahorita todavía tenemos tiempo de sobra, hay que llevarnos un poquito más de alimento y de café. Aquí, 30 cafés. Bien, Pam me empezaba a asustar de que no fuera a venir, pero llegó. Compramos el boleto. Vamos, muévete, Pam, por favor. Y aquí está nuestra señorita favorita del desierto. Comencemos canjeando toda la anguila picante que se pueda, toda. Ahí, 56. Después, las bombas. Tenemos 86 bombas. Y más 54, 140 bombas. Y finalmente, las escaleras. Que vamos a traer 140 escaleras. Oh, bueno, 152 escaleras. Y estamos listos para dar la revancha el día de mañana en la caverna calavera. Traigo el tirachinas, ¿verdad? Sí. Oye, mira, una concha de estas. Pero no, 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 que se quede ahí. Es que como probablemente me termine metiendo a la caverna del volcán. Ah, no llevamos la asada. Bueno, ni modo. Todavía no está lista. Falta un día para que salga, entonces ni modo. Estamos gastando mucho dinero en ir, venir de la isla, en ir al desierto. Y eso no me es agradable. Oh, ahí está el pájaro gema del sur. Perfecto. Aventamos otro tótem de lluvia para agarrar al siguiente pájaro gema el día de mañana. Vamos a entregar de inmediato ya esto, que no se pierda. Y por ahí, como acaba de salir la 1-5 en móviles. Bueno, tal vez no acaba de salir, ya tiene ratillo. Mira, me acaba de salir la rana. Me llegaron a comentar en capítulos, en capítulos. En la guía que hice de cómo conseguir los fósiles, que la rana no le sale. Pero como acaban de ver, sí que sale. Simplemente es cuestión de suerte. Te puede salir pronto, te puede tardar mucho en salir. Pregúntenme cuánto me tardó en salir la vértebra de serpiente en la serie de Vladimir. Y ahorita al parecer va a suceder lo mismo, porque no me sale la vértebra de serpiente. Entonces es cuestión de suerte con los fósiles, pero sí que salen. Mira, aquí ya nos dio el sitio para una nuez dorada que está justamente por ahí. Y aprovechando que no salió el del sur, pues va aquí en el sur. Norte, sur, oeste y este. Y ahora, como está lloviendo y ya teniendo el balneario desbloqueado, vamos a poder tener acceso para acá. Aquí ponemos el primer bloque, el segundo, no, espérate, aquí no va. El segundo, tercero, cuarto y quinto. Estos bloques se deben de configurar a cierta cantidad de ticks para que suene una melodía específica y esta mujer nos dé como cinco nueces doradas. Entonces, si me disculpas, voy a tener que ir a la guía de cierto joven agradable que subió también de cómo sacarle las nueces a la sirena. Espérame un momento. Aproximadamente 10 horas después. A lo que él ha hecho con los saqueadores, por ejemplo, mira esto. Se ve como si un cuerpo hubiera estado... Se ve como si un cuerpo hubiera estado colgando del techo con unos ganchos y él le hubiera pintado unas alas como un ángel. Entonces, digamos que son las imágenes de una mente un poco retorcida. Mira, un tipo sin ojos y pues él consigue su inspiración torturando saqueadores. Mira, esto parece una silla eléctrica que lo torturó también con cables. Entonces, son imágenes que representan sus crímenes, básicamente. Y también te digo, lo hace con cuerpos de verdad en forma de escultura. Bueno, esta vez quiero empezar el video para acceder a este lado de la isla que es nuestra colección. Hemos terminado después al tercero y al quinto. Siete, dos, once, nueve, cinco y siete. Dos, once, nueve, cinco y siete. Dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Nueve, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y eso debería bastar. Listo. Me acaba de dar cinco nueces doradas. Teníamos tres. Escucha la melodía de nuevo. Y me mando un beso ahora. Ahí está la guía. Te la pondré aquí en una etiqueta por si la quieres ir a ver en caso de que quieras saber el valor de los números. Pero pues aquí ya te los dije. Listo. Entonces ya nos podemos retirar. Ah, no, espera. Nos falta una nuez que está justamente en este pequeño laguito. Dije, en este pequeño laguito. Entonces, sal, por favor. No te hagas. No es un pescado. No deberías de tardar tanto. Pues sí, al parecer es un pescado que me tiene que salir que ha picado. Pero es una nuez. No sé por qué hace tanto drama para salir si es una simple nuez. Mira, ¿la ves? A fuerzas tenía que salir la animación de que ha picado algo. Y nos salió una nota. Que con esa nota vamos a poder conseguir la décima nuez dorada para desbloquear la zona donde está el profesor Caracol. Nos tomamos esto para máxima velocidad. Y esa zona de la nota que nos acaba de salir está justamente por donde entregamos a Beardy el medallón del Capitán Pirata. Esta área no vamos a poder venirla a cultivar hasta que tengamos unas 500 semillas de carambola. Mucha. O claro, también podríamos comprar semillas de otra cosa y venir a plantar aquí en lo que nos hacemos con bastantes semillas de carambola. Es verdad. Me recomendaron el chile habanero. Me acuerdo de eso en los comentarios. Ah, no tengo la asada para sacar la nuez. Bueno, pues F, no podemos hacer nada. Hasta que no tengamos la asada no podemos hacer nada. Entonces te digo, me recomendaron el chile habanero y los chiles que habíamos visto, las semillas de chile en general, me las recomendaron que son buenas. Me dijeron que la sandía no es tan buena. Y respecto al jardín, bueno, al disque invernadero que nos había desbloqueado Belinda, que no era un invernadero como tal, sino que es una zona como esta, como la de la isla Jengibre, una zona cultivable. Hay que irla a revisar para confirmar y ver cómo es, porque me interesa saber qué tanto espacio tengo. También me dijeron que aquí donde se generan las babas, ah, es verdad. Fíjate, me dijeron, donde se generan las babas tigres se te olvidó una nuez. Yo dije, ¿seguros? Porque yo solo me acordaba de que estaba la nuez de aquí. Pero mira, aquí está otra nuez oculta detrás de este árbol. Fíjate nada más y qué atención me ponen. Voy a parecer como cuando te dicen los maestros en la clase, que los equivocan y los corriges. Ah, es que era para ver si estaban atentos. Pues entonces era, simplemente no la recogí para ver si estaban atentos. Bien, ya tenemos la décima nuez dorada. Nos sirve entonces para ir a rescatar al profesor. Sirve de que me llevo esta madera noble que está por aquí. Bueno, realmente no quiero rescatar al profesor, porque de nada me sirve. No tenemos los fósiles para entregarle. Entonces, pues, ¿para qué lo rescatamos? Que se quede ahí un rato y que reflexione sobre su vida y sus errores. Entonces, simplemente le daríamos las diez nueces para evitar gastárnoslas a los pajarillos que habitan ahí. Y nos metemos a detonar todo lo que hay adentro, porque ahí, en la zona donde está el profesor, nos puede salir lo que son las costillas, que nos hacen falta, los pies, que nos hacen falta dos. Los cráneos, no, no te pueden salir ahí más que en cocos dorados. Entonces, costillas y pies, es a lo que apuntamos. Nos falta traer también la batea de cobre, porque en la zona del profesor, con la ayuda de la batea, vamos a poder conseguir la cola, la cola del fósil. La cabeza de serpiente se consigue en la zona de la granja. Oh, no puedo tomar esto. Bien, ten tus diez nueces. Desbloqueame la zona, por favor. Y aquí también hay muchas nueces ocultas, pero no traemos la asada. Mira nada más, es una belleza. Sabes lo que significa, ¿no? Lo que está pidiendo a gritos. Oh, una nota. ¿Qué es? El volcán local mantiene mis secretos. He visto unos pocos hombres con ojos brillantes escurriéndose entre las sombras como gatos en la noche. ¿Pueden estos ser legendarios hombres enanos mencionados por Mr. Jasper en sus famosos viajes? O M. Jasper. Maquinaria extraña, también inusual, no es nada parecido a lo que los hombres conocen. En la cima encontré un pasadizo a la caldera del volcán y medio sumergida en la lava burbujeante, una máquina peculiar, un tipo de forja. Investigaré más mañana. Nosotros ya encontramos esa forja, entonces no importa que le quieran dar un toque de misterio. Bomba aquí. Ya salieron las costillas. Costillas fosilizadas. Qué suerte acabamos de tener. Y nos salieron dos. No es común, es raro de que te salgan aquí las costillas, porque las costillas salen en la parte sur de la isla, o sea, donde está el balneario. Aquí también hay probabilidades de que salgan como acabas de ver, pero es raro de que suceda. Ten cuidado de no liberar al profesor. Perfecto, no lo liberó. Y nos acaban de salir unos pies y la mano esquelética. Nos hacen falta otros pies fosilizados. Aquí déjame pasar un poquito hacia adentro. Otra nota más. Justamente aquí. Quiero todo lo que tengas para mí. Bien. Ah, sitios de artefacto. No me hagan esto. Los voy a tener que reventar con las bombas. Ni modo. Y me sale que me salieron los dos pies. La nota. A ver por acá, madera noble. Y esta nota que dice. Genial. Ya tenemos el sitio donde nos va a salir otra nuez dorada. Junto con, creo que era todo. Solamente una nuez dorada. Vamos a dejar todas las nueces que hay aquí intactas. Porque quiero venir cuando tenga la asada para llevárnoslas todas de golpe. De todos modos, ya ahorita no ocupamos más. Más que para el puente que está dentro del volcán y la zona de escape. Bueno, sí. Para el tótem de regreso a la granja. Que nos cuesta como 10 o 20 nueces. Aquí en este cofre guardamos los huesos, los fósiles que nos van saliendo. Y creo que sería todo, ¿verdad? Sí, ya tenemos las costillas. Nos hace falta el cráneo. Pero para el cráneo ocupamos cocos dorados. Y creo que por lo que veo no me han salido cocos dorados. Guardemos aquí lo que necesitamos. Y justamente ahorita estoy reflexionando de que necesitábamos ir a la caverna calavera el día de mañana. Según yo ya muy listo y preparado. Pero aplicamos un tótem de lluvia. En la isla jengibre. Por lo que vamos a necesitar volver a ir el día de mañana. Si no, se desperdiciaría el tótem de lluvia que pusimos. Guardamos esto por ahí. Las semillas varias. Hay que guardarlas acá. Y descuida que voy a comprar lo que me recomendaron. Voy a comprar los chiles habanero. No ahorita. Probablemente en el siguiente capítulo los compré. Porque necesitamos entonces aprovechar el espacio de la isla jengibre. Plantando lo que nos brinda ahorita la estación. Que son chiles habanero. Otros tipos de chiles que nos salieron también. Compramos todos esos. Llenamos la isla jengibre de ello. Igual y nos podemos hacer de varios aspersores de calidad iridio. Porque ocupamos pilas y ocupamos iridio. Aquí van los cocos. Y nos vamos a necesitar llevar otro tótem de lluvia para mañana. Invocar por segunda o tercera vez lluvia en la isla jengibre. Para que nos salga el cuarto pájaro gema. Ahorita creo que ya no hay nada que dejar. Perfecto. Nos vamos a la cama. Necesitamos que nos salga el cuarto pájaro gema. Y una vez con ese pájaro ya tendríamos las cuatro gemas. Que se tienen que poner en el rompecabezas. Para que nos dé como cinco nueces doradas más. Y podemos así completar la construcción del obelisco. Que nos va a transportar directamente a la granja. Sin necesidad de gastar nosotros nuestros tótems o cualquier otra cosa. Y como ahorita acaba de amanecer. Hay que hacer lo mismo de todos los días Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Déjame hacerme cargo. Me pregunto si sí se estarán alimentando bien los cerdos. Porque si te fijas. Pues ya tienen la hierba un poco retirada. La tienen por acá. Bueno de todos modos tienen heno adentro. En caso de que algunos falten de comer. Pues pueden alimentarse ahí adentro. No es problema. Tenemos 58 trufas el día de hoy. Guardemos. Listo. Y sabes voy a sacar unas 10. Para transformarlas en aceite. Y después esos 10 aceites. Ya sea que los entreguemos para alguna misión. O cualquier cosa. Pero necesitamos tener aceites de trufa ahí. Para en específico tótems de lluvia. Y siempre poder encadenar tormentas cuando se pueda. Hoy tenemos aparte de los animales. Que ir a visitar para nuestra asada de hierro. Me gustaría mejorarla a oro de una vez. Pero si la mejoro. Me voy a retrasar con todo lo demás. Que ya tenemos pendiente. Para lo que ocupábamos la asada. Quizá después de que lo realicemos. Pues ya nos hacemos cargo. Las moras que ya salieron también. Nos vamos al norte de Ritzai. Porque por supuesto. Esto no te voy a dejar en este capítulo. Sin que veas. O sin que veamos. Porque yo tampoco lo he visto. Sin que veamos la zona cultivable. Que nos han desbloqueado. Me dijeron que está en el bosque de la cresta. Entonces vámonos moviendo para allá. ¿Estará por aquí Daya? Para darle algún regalo. ¿Qué es esto que estaba botando aquí atrás? Ah, Sabia. ¿Estará por aquí Daya? Para darle algún regalo. Tengo moras de calidad de iridio. No creo que no le gusten. Son de iridio. Tengo la guadaña. Sí. Necesitamos heno para los animales también. Y yo creo que necesitamos unos mil de heno para los animales. Sí que ocupamos una enorme cantidad de heno. Vamos a llevarnos más moras. Daya la última vez que la vi. Andaba por aquí enfrente de la cabaña. Pero ahorita. Al parecer Gio siempre está aquí adentro. Junto con Kiwi. Pero Daya es la que se mueve. Y eso que Gio también es un soltero. Al igual que Daya. Y él se queda ahí quietecito. Esperando. Ah mira Daya aquí está entrenando. ¿Qué nos dice? Daya está abriendo y cerrando el puño. Me duele la palma de la mano. Espero que mis callos no sean demasiado evidentes. Bueno. ¿Tengo algo para regalarte? Ah. Anguila picante. Café. Sashimi. ¿Le gusta el sashimi y la anguila picante? Pues bueno. Te doy sashimi. Eres una diosa absoluta. Ni gracias. Mira nada más. Daya como siempre. Agradecida por cualquier cosa que le demos. Mientras otros. Nos rechazarían y nos botarían la comida en la cara. Siguiente paso. No recuerdo cuál de los dos. Pero si no fuera por esta función. También tendríamos que destinar mucho dinero. A la compra de eno con Marni. Bueno. Si no me equivoco. La zona que me dijeron y me reclamaron. Está totalmente al norte. Si te acuerdas de dos piedras gigantes que no nos dejaban pasar en un espacio bastante despejado. Pues justamente allá es donde nos dirigimos ahorita. Que si no me falla la memoria. Vamos a ver si puedo llegar de pura memoria. Es por acá. Aquí llegaríamos al río. Efectivamente. Aquí está un árbol que tiene un pasadizo oculto ahí detrás. Sí. Y por este lado. Si nos vamos totalmente al este. No. Es un poco más al este. A ver. Sería aquí, ¿verdad? Sí. Ya no están las rocas. Aquí había unas rocas. Ya no están. Uh. No me digas qué es esta cosa. Mira nada más. Me acabo de buguear con esta piedra gigante. Bueno. Es piedra. No le voy a hacer el feo. Mira nada más. Este desastre tan desastroso. Y son las 12 del día. Recuerda que tenemos que ir a la Isla Jengibre hoy. Y Willy cierra como a las 4. Creo que cierra a las 4. Entonces hay que estar allá con Willy antes de las 4. Son las 12. Simplemente quiero ver de qué tamaño es esto. Me quiero hacer un lugarcito así por aquí. No quiero mucho. No necesito demasiado para precisamente poner esto. Como no me puedo demorar aquí años y años. Oye, es de tierra. Puedo reventar y conseguir arcilla con las bombas. A ver. Esto es un paraíso, ¿eh? Me voy a llenar aquí de recursos. Se ve que es bastante grande la zona. Muy amplia. Hay que poner acá más bombas. Poner acá más bombas. Bomba. Bomba. Parezco Bomberman ahorita. El juellito de Bomberman del Game Boy Color. Parezco Bomberman ahorita. A ver. Se está detonando eso. Aquí bomba. Aquí bomba. 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 No, la puse muy lejos. ¿Qué me sucede? Bueno, es la una de la tarde. Ya despejamos la mayor parte de todo esto. Uf. Pues más o menos. Porque ve todo lo que nos estamos llevando. Justamente me hacía falta muchísima piedra. ¿Sabes qué? Creo que me voy a saturar el inventario totalmente. Pero está muy grande la granja. Está muy amplia. Mira, todavía no puedo ver el final. A ver, quiero ver el final. Ponemos otra bomba por ahí. Hay unas escaleras para acá. ¿Aquí qué hay? Un camino que me lleva hacia la nada. Es una especie de balcón para ver el mundo. El fin del mundo. ¿Esta casa es funcional? O sea, ¿se puedo entrar? Déjenme entrar. Quítense. Quiero esto. Ya son las 2 de la tarde. Solamente quiero revisar. Es funcional. Perfecto. No sé si se pueda mejorar. Creo que me dijeron algo de que se podía mejorar en la carpintería. Donde vas a contratar que te rieguen los cultivos y eso. Creo que me dijeron que ahí se podía mejorar. Pero entonces es momento de retirarnos. Tótem. Fíjate, está muy, muy amplia. Bueno, a esa granja yo diría que le caben, así simplemente a la vista, alrededor de 2,000 cultivos. Yo creo que sí le caben alrededor de 2,000 cultivos. ¿Te fijas? 2,000 semillas de carambola. O 2,000 semillas de fruta milenaria. O 2,000 chiles habanero. 2,000 sandías. Hay una infinidad de posibilidades con esa enorme cantidad de espacio que acabamos de desbloquear. Gracias a haber continuado con las misiones de Belinda y pues las de Daya también. Ahora imagínate tener el poder de todas esas granjas. Y más aparte tener el poder de haber esposado a Daya también. Aunque pienso que no sería por mucho tiempo. Porque acuérdate que tenemos que ver los eventos de tantos NPC. Muchos NPC, son las 3. Willy ya abandonó la zona. Traigo totem de viaje a la granja. ¿Y cuánta piedra conseguimos? 480. 150 de fiebre vegetal. 278 de madera. Fue por haber roto únicamente ahí. Si no fuera por las bombas, créeme que nos habríamos demorado muchísimo tiempo tratando de abrirnos campo. Dime que salió el pájaro del este. Por favor, del este o del oeste. Cualquiera de los dos me sirve. Porque también pueden repetirse los pájaros y salirte dos veces en el norte. No, aquí no salió. Dime que salió en el oeste. Tu asada de acero está terminada y no fui por ella. Todo por venir a las prisas. Ay, no, no, no. ¿Qué va a hacer de mí? Ahora tenemos mucho espacio por acá. El pájaro del oeste suele salir por este lado. Y no está. No está. Entonces, ¿dónde habrán salido? ¿Me das un coco dorado? No. Bueno, fíjate qué mala suerte. Se ha repetido todo. A ver, pues vamos a tirar otro tótem de lluvia más. ¿Sabes? Iba a finalizar el capítulo el día de hoy, pero mejor nos vamos a dormir de inmediato para que amanezca el siguiente día y hacer otro reintento aquí. Porque seguramente salió en el norte de nuevo. El pájaro de gema del norte. ¿Hay algún coco por aquí que me den? Es que necesito cocos dorados. El cráneo del fósil que necesitamos. Veis, aquí está. El cráneo del fósil que necesitamos no sale a menos de que sean cocos dorados. Y no me ha salido ni uno solo hasta ahorita. Lo que sí me va a salir en el primer coco dorado que abra va a ser una nuez dorada. Pero hasta ahí. Entonces, vámonos, acabamos de gastar una buena cantidad. Y si me quedo aquí el resto de horas que me faltan, sería un desperdicio haber gastado mil simplemente para conseguir un rubí que ya tenemos repetido. Entonces, sí, vamos a meternos para que no sea un total desperdicio a la zona del volcán. Y sirve de que intentamos parmear un poquito de fragmento de ceniza. Porque ya ves que hace tanta falta para el encantamiento de armas, herramientas. Oye, ah sí, estas dos nueces llego por este lado. Genial, un diente de dragón, otro más. ¿Cuántos necesitábamos? Como 10, ¿verdad? Para todos los crafteos que ocupábamos en general. Ocupábamos alrededor de 10. Esto no sé si ponértelo en adelanto o narrártelo en cortes. Es que pues prácticamente no venimos a hacer la gran cosa. No valdría la pena hacerte un adelanto porque solo van a ser unas 5 horas de juego jugables. Y si lo hago en un adelanto, se podría como de un minuto o menos. En fin, de que quizá probablemente solo te muestre las cosas importantes que salgan. Mira, ni siquiera hemos tenido suerte en cuanto a los fragmentos de ceniza. No nos sale nada. Pero sí que estamos consiguiendo matar varios duendes de magma. Que son estas molestas flamitas. Ah, bueno, una nuez dorada. Ya son las 12. Espera que estoy a punto de morir. Estas flamitas sí que bajan mucha vida. Son las 12. Y yo creo que ya me voy a ir pensando en regresar. No hubo mucha suerte respecto a lo de los fragmentos de ceniza. Ya estamos en el piso 5. No traigo nueces doradas de nuevo. A ver, pues hay que continuar. ¿Acaso? No, no me dio esquirla. Pero hay iridio. Hay iridio. Pues las bolas de baba las tiro. Y pues ya son las 12.30. Vamos a usar nuestro último tótem de regreso a la granja. Espera, en el casino se pueden intercambiar. No me acuerdo qué pieza a cambio de tótems de regreso a la granja. Porque como ahorita no tenemos el bastón del retorno, ya que es algo costoso, pues mínimo estaría bien tener varios tótems de regreso a la granja. Acomodamos esto. ¿Cuántos fósiles llevamos ya? 80 fragmentos de hueso, 7 semillas de piña, 44 fragmentos de ceniza. Ya eso nos sirve para hacer unos 12 encantamientos de ciertas cosas. Ah, sí es cierto, no recogí la asada, ¿verdad? Mañana debemos de asistir a la isla jengibre. Y ya, era lo que teníamos pendiente para cerrar el capítulo. Simplemente solo me quiero liberar un poquito el inventario de todas estas cosas. Se ocupa miel, fibra vegetal y madera noble para hacer estos tótems. ¿Puedo hacer tres? ¿A qué se debe? A que únicamente tengo tres botes de miel. Ah, como yo nunca me he dedicado a craftear esos tótems, pues la verdad no sé en qué consisten. Pero ahora viendo los requisitos, pues debí haber puesto más colmenas porque yo los puedo fabricar. Lo malo es que te consumen madera noble y eso no me gusta. A ver, ¿cuánta madera noble en especie? Uno, no es mucho, pero sí te consumen 20 de fibra vegetal. Eso sí es bastante. Me voy a tener que hacer unos 3, 5 por lo menos porque los ocupamos ahorita en este momento. Me servirían para regresarme rápido de la caverna calavera y por supuesto también me servirían para regresarme rápido de la isla jengibre, como ahorita. Y como traigo dos tótems de ida, mañana va a llover en la isla, ¿verdad? Entonces no necesito aplicar un tótem por allá. ¿Qué es esta carta? Robin, ¿semillas de qué? Tomaba acra, no, tomaba ocra todo el tiempo mientras estaba creciendo, pero aquí a nadie parece gustarle. Tal vez puedas introducirlo en Pueblo Pelícano si me haces este favor. Te prometo que completaré tu próximo proyecto de construcción en un tiempo récord. Y por acá, trabajos ocasionales. En trabajos ocasionales hemos sido informados de que un nuevo terreno ha llegado a sus manos. Si desea renovar su nueva propiedad, por favor venga a visitarnos durante nuestro horario de atención y estaremos encantados de discutir cómo podemos ayudarle. Atentamente, trabajos ocasionales. Hola Annie, dentro de una semana se celebrará la feria. Vete por un tubo, Lewis. No me interesa tú y tu feria ahorita. No tenemos lo que quieres de nosotros para tus animales. Ya sabemos que Marnie siempre te soborna con carne y es imposible que hacerte cambiar de opinión. Las semillas que tengo aquí de más, vamos a ponerlas aquí y hacernos cargo de los animales. No, espérate. Antes de 8 tótem serían 160 de fibra vegetal. ¿Cuánta fibra tenemos? Casi 3,000. Casi. No quiere decir que tengamos 3,000, ¿verdad? 2,600. Me duele gastar esta fibra vegetal porque la aprecio mucho para otros crafteos. Ah, 160. Bueno, ahí está. Ya tenemos 8 tótems y te aseguro que si me muero me los van a quitar. 47 trufas de Iridium. Estuve a cosa de nada de usar uno de estos tótems para irme a la isla sin tener que gastar. En serio, a cosa de nada. Pero me acordé que tenemos que recoger la asada de hierro por parte de Clean porque precisamente por eso íbamos y eso fue lo que me retrasó hace rato. Aunque falta rato para que abran. Ah, no, sí. También tenemos que ir con Robin. Robin ya me terminó el establon. Hay que pedirlo que lo mejore a nivel 3. Tenemos una cabaña vacía, ¿verdad? Esa cabaña vacía no sé qué hacerla porque estaba en duda si va a ser para macetas o va a ser para barriles la cabaña. No sé en qué la voy a enfocar. O también simplemente le puedo pedir a Robin que me construya otra cabaña más y mejorarla hasta el máximo. Y una cabaña usarla para más barriles y la otra cabaña usarla para macetas. Porque las macetas no son nada, nada baratas. Ocupamos muchísima arcilla. Es por eso que necesitaba dicha arcilla. Mira, una... Tenemos piedra, tenemos cuarzo, pero la arcilla es el problema. Por lo menos una 137 sí que vamos a necesitar. Ya sea para plantar lúpulo, que estaría muy bien plantar lúpulo. El lúpulo es muy rentable. Y acuérdate que también te dije que íbamos a usar una cabaña para plantar una semilla de cada cultivo que nos ofrezca el mod. Necesitamos plantar una semilla o por lo menos... Bueno, no está Robin para pedirle lo del establo. Bueno, quizás estoy exagerando y no una semilla. Hay espacio para 137. Probablemente dos semillas de cada cultivo para que nos salga de las distintas calidades y poder ver si renta más meterle fertilizante o si renta más venderla cruda o procesarla. Dependiendo lo que sea. Y claramente también necesitaremos una cabaña para pruebas donde pongamos específicamente envasadoras, poquitas envasadoras, poquitos barriles y que ahí podamos procesar las frutas que nos salgan de nuestro invernadero de pruebas. O sea, tendríamos una cabaña de pruebas y un invernadero de pruebas. Así sabríamos cuáles son los cultivos más rentables. Aunque repito, ustedes mismos me comentaron varios cultivos que los que más me acuerdo ahorita son los chiles. Pero antes de comprar me pondré a revisar a detalle los comentarios que me dijeron para no cometer errores. Pero sí, nuestra próxima compra para rellenar la isla jengibre, como ya te dije, van a ser chiles habaneros y demás semillas que me recomendaron. Pero también es importante que vayamos primero a la caverna calavera para conseguir la mayor cantidad de iridio posible. Con eso construir más cristalarios y también construir aspersores de iridio. Porque vamos a necesitar muchos aspersores de iridio. Probablemente unas 50 piezas por lo menos. 50 piezas por lo menos. A ver, no hay pájaro aquí en el sur, eso es bueno. Dime que hay pájaro en el este. Ay, maldita sea. Ya viste que se me olvidó, ¿verdad? No me traje la asada de nuevo. Bueno, pues ahora me va a salir en 2000 el viaje. Pero es que no me puedo permitir olvidarme de ella por segunda vez. Necesito esa cosa. Llévame de regreso. Vaya, por fin. Asada de acero. Algo que vamos a necesitar de inmediato. Va a ser, oh, aquí está. El pájaro del este. Vamos a necesitar el obelisco de transporte a la isla. Porque al tener cultivos acá y que necesiten ser sacados constantemente, no podemos estar pagando mil cada vez que vengamos para acá. Van a representar pequeñas pérdidas para nuestra mini empresa. Bueno, vámonos ya con el profesor Caracol. Oh, aquí está hablando, reclamando al profesor que lo liberemos. Mira, un sitio de artefacto, fruto de taro. Bien, vamos a llevarnos los huesos. ¿Crees que hay otras costillas fosilizadas? ¿Crees que hay en la granja que acabamos de desbloquear en el bosque se pueda construir cabañas? Porque si es así, podríamos hacer directamente cabañas allá y no tendríamos que dar tanta vuelta. Mira, vamos a poner aquí esto. Sacamos una nuez. Después por acá tomamos esta otra nuez. Tres. Por aquí otras dos, ¿verdad? Cuatro y cinco. Y creo que eran todas. Si eran todas. Sí. Por cierto, la receta del hidrogel de lujo que le vamos a comprar al mercader de aquí de la isla, ese hidrogel se fabrica con arcilla. Por eso vamos a necesitar hidrogel para las macetas. No, arcilla para el hidrogel y arcilla para las macetas. Por eso vamos a ocupar unas enormes cantidades de arcilla. Pero aquí estoy viendo también mucha arena que se puede arar con esto. Y nos podemos hacer de bastante arcilla, así farmeando a lo tonto. Pero necesitaríamos dedicarle unos dos, tres días a venirnos a farmear todo esto. Mira, no nos salió. Recuerda farmear todos los sitios de artefacto que te salgan aquí, porque te pueden salir las vértebras de serpiente. Ítems muy complicados de que te salgan. Y hablando de eso, yo creo que voy a necesitar encantar en la forja. La primera cosa que voy a encantar puede que sea la asada. Para conseguir el encantamiento de arqueólogos. Se llama arqueólogo, creo que sí. Para que te salgan los artefactos más fácil. Y creo que era aquí. No, era aquí, tampoco. Aquí, no se puede. Entonces aquí, aquí, en alguno de estos sitios es. Mira, era en este, en este punto. Ya me salió. Recuerda que estas dos nueces me salieron gracias a las notas que ya descubrí. Y por eso salieron. Si no tienes las notas, no te van a salir estas dos nueces que acabo de conseguir. Otro coco normal. Necesito un coco dorado, por favor. Coco dorado, tampoco me sale nada. Y en estas de acá arriba no hay cocos. En estas sí hay. ¿Tenemos coco dorado? No, no me dio nada. Bueno, entonces creo que es momento de irnos. ¿Irás tan pronto? Ah, pues es que sí. ¿A qué más me queda? ¿Traigo la caña? Porque aquí podemos atrapar la cabeza de serpiente. Como no nos han salido las vértebras, mínimo podemos aspirar a que nos salga la cabeza. Bueno, una hoja cola, está bien. El pez disco, ya lo desbloqueamos. Aunque no sé si me pueda salir otra especie de pescado aquí en el río. Porque una cosa es el río, otra cosa es el mar. Hay diferentes tipos de pescados. ¿Sabes? Ah, justamente sale. Es que ya es la 1.40. Vámonos a dormir porque no me quiero quedar aquí a dormir en la isla. No salió. Subestimé la posibilidad de que no me fuera a salir en esta ocasión. Pero dije, en tantas horas de estar pescando me debe de salir. Pero no, no me salió nada. Es la cabeza de serpiente la que debe de salirte ahí pescando. De todos modos, igualmente no hemos encontrado ninguna vértebra. Por lo que no llevo prisa para que me salga la cabeza. Pero fíjate nada más, tardamos que 7 horas pescando. Pues eres la 1.40. Fíjate, apenas me vine y no salió. Entonces, y aquí es momento ahora sí de terminar el capítulo. Igual este capítulo queda un poquito más allá de una hora. A las sandías les faltan 7 días para salir. La carambola de los invernaderos ya está para que la recolectemos y la procesemos en semillas. Ya sea que la plantemos en la granja que tenemos en el bosque de la cresta. O que la plantemos en el bosque, en la granja de la isla jengibre. Pero de que vamos a comprar más semillas y las que me recomendaron, el habanero en especial, sí las vamos a comprar, por supuesto. Otro detalle es que debemos de mejorar la asada a nivel oro para poder farmear cómodamente en las playas. Con el alcance que nos va a dar como de 6 casillas, 9 casillas. No me acuerdo bien de cuántas casillas, pero la de oro ya es la que se expande. Sin más que decir, me despido y nos vemos para el siguiente capítulo. Porque créeme que esto de la granja apenas va empezando. Ya me imagino teniendo muchas cabañas, dedicándose a invernaderos particulares, a procesar lo que nos dan los invernaderos, tener lúpulo, tener barriles, tener cerveza. De abajo los toneles añejando queso, añejando vinos. En fin, ya me lo imagino todo en una cadena de producción bastante compleja. Entonces, ahora sí, me despido y nos vemos. Hasta luego. 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 Hasta luego.